No jodas tío, esta liga no la gano porque me empata un subnormal, porque no quiero marcar más goles y me empata un tío porque quiero despejar con el portero en el último minuto que va a pitar ya y no despeja tío, le pega en la cara al jugador, es absurdo tío, es ridículo Pero ridículo, desmotiva a cualquiera tío Y no sé si soy yo, si mi padre está descargando algo, yo no lo entiendo, tío, todo el rato hay lag tío, hostia puta macho, que todos tienen lag en el modo temporadas o como tío Y no lo entiendo Está en una situación de crear peligro El PSG pierde el foro, Firmino Firmino, Salah Lo que ha salvado esa clase de cargados son dificilísimos de detener Una gran caita El tiro queda en nada tras el desvío Acción red está empujando al libre Gracias por haber, gracias por haber Es que juego de puta madre, tío, si es que hago el subnormal la mitad de partidos, tío Qué desloche de potencia y de velocidad Cómo se ha plantado delante de la potencia Al recorrer metros y metros de terreno de juego Otra vez el balón en movimiento tras el chicharro Qué bien Di María, qué visión Buen papel Qué manera de llevarse el cuero Si lo ven tan claro como yo se van a lanzar a la contra Buen balón para Mané Menuda oportunidad para Mané Eso sí que es lanzarse por todos y conseguirlo Implacable es el disparo y la contra La dos cosas, Manolo Pero dónde estaba el portero, Dios mío Vaya regalo para el delantero Sí, Manolo, el delantero tendría que mandar un jabón o algo como agradecimiento Porque se lo ha puesto en bandeja Segundo gol del partido y segundo del equipo Dos arriba en el marcador Buen pase filtrado Puede ponerse a un chicharro Esta entrada ha sido determinante para acabar con el peligro La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral Mbappé Wijnaldum El pase es interceptado Sarabia Mané Mané Firmino Firmino a la espalda de la zona Buena pelota al hueco Barrado del guardameta Se le ve con ganas de marcar de nuevo Ajito con el córner para el Liverpool El balón se va por la línea de banda Aquí termina la jugada del PSG O sea todo lo ha puesto en el campeonato Taino no ha puesto el campeonato O sea todo lo ha puesto en el ganas de narzeich 2, por hacer el subnormal básicamente, por hacer el subnormal tío, por ya ir de demasiado superior, de que vas muy sobrado a ver si no, este partido no, este partido me lo tomo en serio, este partido ha sido un puto robo del FIFA literalmente porque sí, porque estoy jugando contra dos tíos, sí, lo podía haber cambiado pero es que no tenían ya, es que esa opción no tenía que estar en lo que está, en todo caso si tú quisieras jugar contra dos pues porque te va bien practicar, pues por lo que tú quieras, pues muy bien termina la espalda de la zaga buscaba el pase al espacio y ha salido perfecto que bien se le ha quitado pueden respirar tranquilos el PSG pierde el cuero Mbappé el Liverpool ha recuperado el cuero Salah Firmino Cuidadito a peligro que poco le ha faltado esa rosquita para acabar siendo y que bien ha colocado el pie para el disparo Roberto Firmino retrocede para jugar el Liverpool el Liverpool acecha con peligro Keita realiza el robo Firmino menudo oportunidad para Mbappé habría que probarlo vale, pero el disparo me ha conseguido muy desviado por lo menos ha terminado la jugada de ataque con un tiro a puerta con muy poca puntería, eso sí regalito de Neymar al rival mal le vale ponerse la fila porque como siguen así la goleada va a ser histórica González al parecer ayer ven esta primera parte le ha pillado a paso cambiado el partido está teniendo un ritmo a que ellos no llegan simplemente es que no llegan eso es menudo espectáculo la puta menudo espectáculo de partido pavo si puede haber contraataque que bien buscó el hueco y gol lazo y y y y y y